Un super bajito Ahí está, ahí está, ahí está, se agarra el carro Pargo, pargo, pargo Pargo, pargo Pargo, pargo Pargo Bienvenidos a un nuevo video amigos, ahora andemos pescando aquí en estas pocitas muy bonitas Está al lado de la comunidad La Poza Grande Son unos charcos, es casi casi donde acaba el arroyo que desinvoca el mar Donde acaba el arroyo, aquí están unas pocitas entre las piedras Y el ciclo, bueno vamos a darle a ver que encontramos Como les digo, aquí lo más seguro es que encontramos pura despedida chicas Es lo que siempre sacamos Pero bueno, vamos a darle a ver que tal La ropita bebé, muy chiquita Mira pues para que te agarras cabrona En la primera captura Primero captura una garropita Con ratling, bueno vamos a regresarla Ahí está un chinchorro, a ver si uno cae en el chinchorro al rato Bueno ya salió la primera Media agua con ratling, vamos a seguirla Éjalo, 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 éjalo Este es el otro pescadito pero tengo que abollarlo antes porque está un chinchorro aquí Otra garropita Es muy chiquita Esta también la vamos a liberar Adiós Están llevando dos ropitas pero muy chiquitas Vamos a seguirla parqueando a ver si sale una más buena Y lo malo es que está un chinchorro atravesado aquí por toda la orilla Pero parece ser que aquí ya acaba Así que vamos a tirarla aquí Porque allá está muy batalloso Está en la pura orilla el chinchorro y pues se nos está atorando mucho señalo Parece ser que aquí ya no hay chinchorro Así que vamos a tirarla un rato aquí Aparte que aquí está como una posita Ahí ya se entiende que me jalón Otro ataque, otro ataque, ahí está, otro ataque No se agarra Ahí está atacando, ahí está, ahora sí Ahora sí jaló, ahora sí jaló La ropita La ropita La ropita La ropita Una correcatita Muy chiquita Y verá también A ver, déjate Ahí va en chinga Para el otro lado Para el otro lado Ahí se quedó Pero ahorita se va a ir A ver, ahorita Ahí se puede Aquí se mira mejor Aquí amigos Andamos en la poza grande El charco Así le decimos Aquí es el arroyo Que desemboca al mar Pero siempre se mete el agua Siempre hay agua del mar aquí Y aquí no se ha ido bien En invierno Muchas curvinitas han salido aquí Algunos de mis compañeros han sacado robalo Fargo Yo pura curvina Ahorita Pues ya venimos a ver si ya Ya se reactivó un poquito la pesca Aquí en esta zona Aquí en el arroyo este Ahora nos vamos a mover juntos Hacia las Hacia las pocitas que están Al final del castillo y el arroyo En la zona de De piedras En los charcos que se hacen ahí Vamos a ir a Estela Y a ver qué hay por allá Matosísima esta gomita Manu Mira Un matón esta gomita Si güey Ahí la nosparguitos Mira 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 Ahí la nosparguitos Vete Vamos arriba Ahí güey Ahí la nosparguitos Ahí la nospargos Ahí la nosparguitos Ahí la nosparguitos El hueso está bueno si esta muy cerca en la cueva cuando llega el ropito aunque estés chiquito se enjueva he salido, he salido, he salido una garropa wey, ah soltó si soltó otra, otra, otra otra garropita wey, suéltate otra garropita otra garropita oye un parquito parquito un parquito un parquito pargo 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 bueno parito este es el que andaba queriendo agarrar este es el que mucho te quejalo como miremos a muchas veces que le despegaba el ataque pero no se quería agarrar este es el que le despegaba el ataque bueno parito arramar y no más buen pargo con una gomita matona me la partieron a ver si jala ahí se agarró, se agarró, se agarró se soltó hueá la curvina curvina jala una curvinita hueá pero se soltó vamos a ver que encontramos aquí hueá ahí está, ahí está, ahí está esta es la ropa aquí no es por orilla Simón ahí está ahí está adiós una miniatura vamos a sacar aquí hueá pero vamos a divertirnos vamos a divertirnos la pocita de las garropas ahí está, otra, otra, otra ahí está, soltó, soltó hueá a ver, vamos a soltarla y bien, vamos a soltarla vamos a soltarla déjalo, déjalo otra garrafita, hay un chingo hay aquí está una cosa llena, hay que escurrecatar mucho pescadito hay aquí, pero puro chiquito, aquí no me está para venir a engarpirse mirate no, con goma adiós vamos a ir amigos anduvimos aquí tarqueándole en el arroyo un buen rato de la mañana y pues putas especies chicas, puras garrafitas, aún no entraba en la corruina aquí, aquí todavía está muy caliente el agua como les digo, puras especies chicas, puras garrafas cabrillitas y pues todo, todo liberado todo lo liberamos y al final nos venimos aquí al nos venimos aquí a casi a una cámara y pues ya nos vamos a ir la verdad que aquí está toda madre aquí para venir a como de picnic, como de camping un rato y pues pescar, pues divertirse aquí no más pescando no vamos a sacar nada gigante aquí lo más probable es que no lo dejo, la verdad no recuerdo exactamente el nombre de aquí si me lo habían dicho pero no recuerdo el nombre voy a investigarlo y se los dejo ahí escrito en el video bueno amigos espero les haya gustado el video nos vemos a la próxima un saludo y un saludo un saludo un saludo